Muy buenas tardes para toda la gente de Pasión Tropical, este es el vivo para toda la gente Dicen, la garea de sombra, como dicen, hola Que vivo es, no te confundas Quiero ver arriba todos los carteles, sabes bien fuerte, porque sigues a hoy ¿Qué esperas mujer, para calmar tu sed, si no aguanto más, te juro yo no aguanto más, y otra vez ¿Qué esperas mujer, para calmar tu sed, si no aguantas más, confiésalo no aguantas más, y las palmas arriba Y esto dice, y dale la garea de sombra, y otra vez ¿Qué esperas mujer, para calmar tu sed, si no aguanto más, y las palmas arriba Y otra vez, ¿qué esperas mujer, para calmar tu sed, si no aguanto más, y las palmas más, y las palmas arriba? Abre los brazos, cierra los ojos, dame un besito de tu labio rojo. Arriba con las palmas, pasión tropical, porque esto es El Piscín Norteño, tu grupo Sombra. Y dale a mi sombra, como dice, para todos los fans. Y dale a mi sombra, y una vez. Tú me dice, todas las palmas arriba, pasión. En la fiesta de Halloween, dice. Abre los brazos. Cierra los ojos, dame un besito de tu labio rojo. Abre los brazos, cierra los ojos, dame un besito de tu labio rojo. Se alina esa palita, pasión tropical. Hoy en la fiesta de Halloween, sigue Sombra. Arriba, arriba, arriba. En la fiesta de Halloween, sigue Sombra. En la fiesta de Halloween, sigue Sombra. ¿Cómo andas, Marcelita? Bien, vos. Todo bien, acá andamos. Vestido de gato, con un calor que no se puede creer. Impresionante, ¿no? Qué bueno. Quiero mandar un saludo también a todas las provincias, y también comentarles que el 11 de noviembre vamos a estar festejando y por primera vez cantando todos los cantantes de Sombra, en Tesoro de San Miguel, en Exótico del Pilar, el 11 de noviembre, 12 horas, a 10 horas antes todavía. Así que les mandamos un abrazo y los esperamos. ¿Qué tocamos, Hernán, ahora? Lo que ustedes quieran, ¿querés que hagamos clásicos? Dale, hacemos clásicos. Vamos a hacer todas canciones muy conocidas, que seguramente ustedes las saben, eh. Arriba. En vivo, en vivo. Esto es en vivo, no hay verso, eh. Eh. Para mi amigo Ramiro. Gracias por el aguante de siempre. Para vos, Manu, gracias por todo. Quiero dar las palmas, a ver. Eh. Venga. Sigue saludo, ay. Hey. Hey. Y como canta toda la tribuna, bien fuerte, dice. Hey. Hey. Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir. Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir. Tanta pasión, tanto amor, que nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor, que nunca se podrá repetir ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti ¿Cómo dices? ¡Ay! Fue una penita de amor ¡Ay! Estoy llorando por vos ¡Y otra vez! ¡Ay! Fue una penita de amor ¡Ay! Estoy llorando por vos ¡No, no! ¿Y dónde están las palmas? ¡A ver! Por favor, no te olvides ¡Esto es el domicil loteño! ¡Supra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y quiero ver las palmas a ver! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con todo sabor! Y ahora sigue, le decimos a toda la gente de Paseón Tropical ¡Con mucho cariño! Escuchen bien esto, eh ¡El que no salta no le gusta la cumbia! ¡Ey! ¡Como saltando arriba! ¡Porque llega sombras! ¡Ey! ¡Como dice trota! ¡Como! 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 ¡Uu! ¡Uu! ¡Venga! ¡Dejame Paseón Tropical, eh! ¡Ey! ¡Dia! ¡A que no! ¡Que no! ¡Oje! ¡Ey! ¡Ey! Hoy te olvidas nuestras noches y en la piel, hoy te olvidas las mentiras que aguanté, hoy te olvidas que el amor no es mi atrecer. El que amará de noche o de día, pero no como yo que apuesto mi vida, y si alguna vez las noches junto a él, se te escapa mi nombre sin querer. ¿Cómo dice? Miéntele, 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 aunque llores por dentro, miéntele. Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás, sufrirás toda tu vida. Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás toda tu vida. Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás toda tu vida. ¡Aplauso! Llorarás, llorarás arrepentida, sufrirás toda tu vida. Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos que estén con destino, mi vida marcó. Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado, tras un desengaño, tras un desamor. Hazle saber, que yo he sufrido, llorado, sufrirás ayer, que fue lastima por mi corazón. Y que sin ella, ya no podré vivir. Siento que, estas palabras que ocultan tristeza, lastiman el fondo de mi corazón. Por no saber, que cuando estuvo a mi lado, entregado parte de su vida, todo su querer. Triste soy yo, porque me siento culpable, escuchando toda su tristeza, todo su dolor. Y con sufrimiento, hoy calmo mi cruz. Dile que quiero, te vuelvo, porque yo sin ella, ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo y solo la recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta, yo no sé vivir. Y otra vez, dile tú, dile tú, dile que si ella me falta, yo no sé vivir. Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, venga. Arriba, arriba, venga. Ay, Dios mío. Bueno, pero sigue, vamos a ver si cantamos todos juntos esto. ¿Cómo dice? Soy de sombra. ¡Vamos! Bueno, así seguimos con las palmas, porque esta tarde en Pasión Tropical hay peligro de amor. ¡Venga! Todo saltando a él. Gracias, Ramiro. ¡Chile! Sigue, 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 sombra, zola. Quiero ver las palmas, arriba, Pasión Tropical. ¡Venga! A mi viejo Néstor, que está grabando esto, ¿eh? ¡Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te te quiero mucho! ¡Eso dice! Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor. Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor. Y me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Si yo juré, no volver a enamorarme jamás, jamás. Si no juré, las heridas te dejó a esa mujer acá. Si no podré, perdonar otra mentira jamás, jamás. Te pido, por Dios, se lo pido, que nos sigas, por favor. Te pido, por Dios, que nos sigas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel, hay peligro de amor, peligro de amor. Si tu boca me besa también, hay peligro de amor, peligro de amor. Si me entregas tu cuerpo otra vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Si me duermo en tus brazos tal vez, hay peligro de amor, peligro de amor. Todas las palmas arriba, 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 a ver. Muchas gracias por todo, eh. Gracias, tonta, de verdad. Chau, a todos, y gracias. Chau, 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 chau.